La gente no va a la fiesta, va a la fiesta, agarra la heladera, pero los odia. Yo hoy vine con la vendadilla baja. La Fiorino, la blanca, que va a laburar, va a abrir y saca a estos hijos de puta. Los autos de alta gama, chau, Abby. Pero los autos más humildes, camiones, todo. ¿Cuándo se van estos hijos de puta? La gente no es boluda. La gente sabe que los cagaron y que le dan pan y circo como los monos. La gente no quiere ser más monos, quiere ser ser humano. No quiere que los sumestimen más. Así que acordate que se van a llevar una sorpresa. Las consultoras que dicen esto son consultoras de Cristina, de ellos. La gente no los quiere. Y tienen que entender que no los quieren. Esto de Flor Peña, que donde ve un hueco para sacar guita, ya va, está bien, es un negocio. La gente no se lo cree. Fíjate que para que Brancatelli se queje, esa es la realidad. Yo creo que Brancatelli les va a votar en contra. Y si Brancatelli les vota en contra, ellos piensan que con una bicicleta van a tener un voto a favor. Vos sacás esa conclusión nada más. ¿Vos pensás que van a llevarse un voto a favor porque regalaron bicicleta? Cuando la gente tiene los pibes sin educación, le afanaron las vacunas. Hoy salió un informe que por lo menos 40.000 personas se podían haber salvado con la Pfizer. Y gracias a la hija de Moró, hay 40.000 personas que hoy no se salvaron con la Pfizer porque no nos las dieron, por la palabrita. Y la hija de Moró todavía tiene la cara dura de andar hablando por los canales. Chicos, mirá, yo peleo hace muchos años por los pobres, por la gente. Yo no soy pobre, la verdad que no. Y no me da vergüenza porque esta historia de no digas nada, que tenés un auto convertible me chupa un huevo. ¿Entendés? Yo no tengo por qué ocultar en mi país lo que tengo porque me lo gané laburando. Porque si Cristina muestra un cinturón de 140.000 mangos y una cartera de 36.000 dólares, yo puedo apostar a mi auto. Que encima me lo gané más dignamente que ella. Si la gente llega a votar al Frente para Victoria, no hay que luchar más y hay que dejar que se caguen muriendo de hambre. Entonces hay que hacer lo que hicieron muchos años la gente, que ahora está empezando a cambiar. Cuando viene uno y te tiene una monedita, subele el vidrio y decirle no. Porque no merecen ser cuidados, no merecen el empresario, no va a invertir una moneda para que el humilde tenga laburo. Entonces viví como pobre toda tu vida. Viví aplaudiendo a Cristina y recibiendo una dadiva. Viví siendo el chiste de las tardes de televisión cuando van las cámaras a la 9 de julio a equivocarte a quién vas a ver y quedar como, además de como un pobre, como un pelotudo que lo llevaron en un camión a aplaudir. ¿A vos te gusta ser un pelotudo que te llevan a aplaudir en un camión? ¿A vos te gusta el imbécil que tiene que decir, al derete, listo, entrar camión? ¿Te gusta hacer eso? Bueno, sigue diciendo eso. Yo no soy al derete. ¿Entendés? ¿Te gusta andar reptando por un mango? Bueno, andá, andá, andá a reptar por un mango. ¿Te gusta arrastrarte atrás del candidato puntero para que te dé una bolsita de comida? Hacelo, hermano. Hacelo. Es más, cuando saques la basura te llamo. Yo sé que es asqueroso lo que digo, pero a ver si de esta forma toman conciencia de lo que son ustedes como ser humano. Hoy me llamó una gente que están haciendo un curso que ahora voy a dar el teléfono de mirarse para adentro, ¿no? Y a lo mejor es bueno que los miremos para adentro y que nos demos cuenta cuál es nuestro papel miserable en la vida. Nuestras miserias. Acá a la vuelta hay una escritora que escribe sobre la doble moral, cosa que me importa muchísimo, española, o por lo menos vivió en España. La doble moral de los argentinos. Todo el mundo habla de esta chica Suárez. Es increíble. ¿De China? Sí, y todo el mundo vive cogiéndose a la secretaria, a la cuñada, a la prima, a la vecina, al de enfrente, al de arriba, al de abajo. No lo digo como crítica, me parece estupendo que lo hagamos. Lo que no me parece bien es que critiquemos. El que esté libre de culpa es que tire la primera piedra. Yo veía en televisión ayer muchos que hablaban vamos a hablar de China Suárez. ¿Por qué no hablás de vos? ¿Por qué no hablás de vos? Si querés, habla de mí. Pero agarrarse todo el mundo porque es Icardi, la China Suárez, Guandaná, perdón, ¿Guandaná no salió con ningún casado nunca? ¿Guandaná no cago a nadie nunca? ¿O le estarán pagando con la misma moneda? Pero más allá de que sea Guandaná cosa que me importa tres carajos, ella, Icardi y toda la cría. ¿Qué es esta cosa? Parece que la China se comió a Icardi. ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Qué me estás diciendo? Es más, conozco pilas de los que critican que tienen hijos extramatrimoniales ocultos. ¿De qué me estás hablando? O conozco pilas de estos que se frotan las manos y hablan de la China Suárez que a las hijas y a los hijos los han maltratado toda la vida. Entonces, realmente, me parece que la doble moral de los argentinos... ¿Se puede decir la China? No me importa que no se pueda decir la China porque no la estoy criticando. A mí no me importa. ¿Ok? Porque yo no la estoy criticando. Al contrario. Estoy diciendo que todos estos que se han regodeado durante meses, días, hablan... El otro día fui a una reunión todas las boludas estaban con el celular. ¿Viste lo que dijo este? ¿Viste lo que dijo aquel? Digo, ¿pero qué? ¿Es un debate público esto? ¿Qué me importa a mí? ¿Por qué no te fijás en tu hijo, te fijás en tu hija, te fijás en tu vida? Eso como el que habla de Charlie García y el hijo viene fumado, drogado, hecho mierda y dice, Charlie García está listo. No, mi hijo es fumador social. La doble moral de los argentinos. ¿Entendés? Me da mucho asco. Me da mucho asco. Esto es como cuando hablaban de los medios y a mí me abusó este y a mí me tocó el culo aquel. Si eras gato, hermano, yo te conozco. Si girabas en la avenida Santa Fe con una amiga, tenías un bulo. Si vos eras chongo de aquel. Si vos te arrodillabas todos los días en la oficina de aquel otro. ¿Qué me venís a hacer de eso de Calcuta? ¿Entendés? Entonces, a mí esta doble moral, igual que los políticos, la mina de este, la mina de aquel, el macho, el guardaespaldas es el macho de ella, el de él, del otro. ¿Querés que te cuente? Y encima chorros. Entonces, ¿qué estamos tapando con este problema, con esta fe? ¿Qué estamos tapando? La doble moral de los políticos. Pero ya de la época de Alfonsín que conozco las minas de todos y los machos de todas. ¿Entendés? Entonces, ¿de qué estamos hablando en este programa? Hablemos de la droga en las ambulancias de Isi. No, de la fiesta de Isi, que la fiesta tapa la droga. Entonces, si la fiesta tapa la droga y el robo de Cristina al país lo tapan con una bicicleta, no hablemos más, porque es un país sin dignidad, me parece. Si vos estás cagado de hambre diez años y te regalan una licuadora y con eso se te pasó el hambre, cuando no tenés que meter adentro el vaso. Y bueno, está bien, pero entonces no hay que preocuparse más. Entonces, cuando voy por la calle no me digan aguante, soy la voz de lo que no tenemos vos. Decime que querés una bicicleta y listo. Si son tan cobardes, tan arrastrados, tan corruptos para vender el voto por una licuadora o por un coinor, no merecen ni que los defendamos. al contrario, es mano de obra barata, porque cuando los uses de esclavos le vas a decir vení a limpiarme el culo y te doy un coinor por año. Y el tipo te va a limpiar el culo porque por un coinor se comió diez años de limpiar la mierda de Cristina y de todos los secuaces. Esta es la verdad. Si el precio de un votante es tan barato, mañana soy presidente. ¿Entendés? Entonces hay que hablarles con la realidad. Acá no hay gente que va a votar al candidato porque le gusta. Van por conveniencia como las putas. Y vuelvo al tema de Artés. Cuando de golpe explotaron como pochoclo el colectivo y de golpe empezamos a hablar los varones y se callaron toda la boca. Por eso hay muchas deficiencias más que en un anexo se especifican y se cerrar. Creo que hay que hablar claramente. Si queremos hablamos con la verdad. Si no hacemos un programa del día del pediatra, del día del artista, del día de hoy. Ayer fue el día del carnicero, festejamos todos los carniceros. Pero si querés hablar como hablo yo, al calzón quitado, todos fuimos a la China Suárez y todos fuimos Mordicardi y todos fuimos a Guandanara. Se olvidan del minicúper de Guandanara y creo que no se preguntaba si era casado o soltero el que manejaba. ¿Entendés? Entonces, creo que, esto es como, me acuerdo Cintia Fernández un día que dijo, Babi, no me critiques. Yo nunca la critiqué porque estaba desnuda frente al Congreso haciendo la campaña que no entró. y no me critiques que vos pasaste por todo el lado, por toda la ideología. Yo siempre le dije lo mismo. Nunca por 40 mil dólares vendí mi voto. Es más, yo podría ser rico vendiendo mi voto, mi idea. La vendo por convicción, no por plata. Y entonces, realmente, la diferencia entre ustedes y yo es que hay algo personal. Si el pueblo este, que siempre se analiza a los políticos pero no al pueblo, si usted vota a Cristina Kirchner es que porque usted es más inmoral que ella. Porque usted, entonces, le dejaría cuidado su hijo al padre Graci. Y no hay ninguna duda. El otro día escuché algo de Aníbal Fernández que comparaba con Barrera, ¿no? Entonces, Barrera, si sos tan inmoral de jugar con estas cosas que no tienen repuesto, bueno, andá y votá los inmorales. Lo que pasa es que yo no podría votar nunca a un inmoral porque ya sé que me cagó. Pero, es normal. Porque hay mucha gente que vuelve con el marido y puede ser estafado. Lo pongo la mujer. Mucha gente que le dicen te cornearon toda la vida y bueno, vuelvo porque al final lo quiero. es un pueblo de cornudos si no nos entendería que Cristina Kirchner hoy esté hablando de un escenario. Es un pueblo de cornudos que les gusta que los estafen, que tienen el síndrome de Estocolmo. Es un pueblo de cornudos que no tienen dignidad y nacieron para arrastrarse toda la vida y cotizan bajo la bolsa del ser humano. y uno los quiere ayudar a salir a que se incorporen y se pongan de pie y traten de entrar a la clase media pero les gusta hacer cuerpo a tierra ir a las fiestas de Iji. Y bueno, sigan hablando de un escenario de un escenario de un escenario de un escenario